Quiero arrancar agradeciendo a cada uno de los presidentes de mesa, fiscales, fuerzas de seguridad, a todos los que hoy hicieron posible que millones de argentinos se expresaran en las urnas, votaran como votaran. Porque a 40 años de democracia lo primero que tenemos que tener es la convicción que la voz del pueblo es la voz de Dios y tenemos que respetar el voto popular por sobre todas las cosas. Y entendemos sobre la base de lo que ha representado y significado el final de esta primaria, varias cosas que nos parece importantes contar a cada uno de ustedes, pero sobre todo a cada argentino y argentina que está en su casa y que trata de alguna manera de entender esto de un nuevo escenario en la política argentina, no nuevo porque haya nacido una nueva fuerza que expresa con contundencia la oposición, sino sobre todas las cosas porque además ha dividido en términos de escenario electoral en tercios el escenario político argentino. Y la verdad es que lo primero que quiero es felicitar a Axel por el triunfo en la provincia de Buenos Aires, felicitar a Juan por el enorme esfuerzo militante hecho a lo largo de estos 30 días de campaña y agradecerle a todas y todos los que con su voto, con su militancia, depositaron la confianza en nosotros. Empiezan en la Argentina a partir de esta noche semanas trascendentes. Lo planteaba recién con mucha claridad Axel, empieza a discutirse qué país vamos a construir los próximos años, empieza a discutirse en la Argentina si vamos a un país con apertura indiscriminada de las importaciones o con defensa de la industria nacional. Nosotros vamos a seguir defendiendo nuestras pymes, la industria argentina, la soberanía energética y sobre todas las cosas nuestra capacidad de desarrollo. Empieza una etapa en la que el país discute si vamos a universidades aranceladas o seguimos con universidad pública gratuita de calidad inclusiva. Nosotros vamos a defender la universidad pública y a seguir ampliando en nuestra idea y en nuestros corazones la creación de universidades a lo largo y a lo ancho de la Argentina, empieza en la Argentina la discusión de si vuelven los sistemas privados de jubilación o el Estado va a seguir protegiendo con las jubilaciones y con los programas de medicamento a nuestros jubilados. Nosotros vamos por más movilidad jubilatoria, por ampliación de los programas de medicamento, pero sobre todas las cosas por la idea de que es el Estado el que debe proteger a quienes se retiran del mercado de trabajo. Empieza en la Argentina la discusión sobre si vamos a un mercado de trabajo con más derechos o menos derechos. Empieza a discutirse si se eliminan o no las vacaciones pagas, si se elimina o no el doble aguinaldo, si se respetan o no la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo. Empieza a definirse si en la Argentina va a haber trabajadores o vamos a condenar a nuestro pueblo a ser esclavos y nosotros vamos a defender el trabajo como idea de la movilidad social ascendente. Y hoy empieza una elección que de alguna manera tiene en esta noche para los que son futboleros el final del primer tiempo. Nos queda el segundo tiempo y el alargue y los penales. Y vamos a estar peleando hasta el último minuto porque... Y vamos a estar peleando hasta el último minuto porque estamos seguros que en la Argentina que viene el trabajo, la producción, la defensa de nuestros derechos y la educación pública tienen que ser valores incólumes, valores que no se modifiquen gobierne quien gobierne. Quiero también, entendiendo cómo se ha dado el proceso electoral, que nos animemos como fuerza política a convocar a la construcción de una nueva mayoría. Así como en algún momento con la transversalidad Néstor planteó la necesidad de abrazar a radicales, a sectores del campo popular. Convocar a todos aquellos que representan una idea de país mucho más amplia y comprometernos a que el próximo gobierno no sea solamente de unidad de una coalición, sino de unidad nacional. Convocando a aquellos que entiendan que resolver el problema con el fondo, resolver las dificultades de nuestras importaciones y exportaciones y construir un país con más motores de la economía es fundamental. Quiero decirle a cada uno de ustedes, a cada simpatizante de nuestra unión por la patria, pero sobre todo a cada argentino independiente que quiere vivir en un país con un modelo de desarrollo e inclusión que vamos a dejar hasta nuestra última gota de transpiración para ganar en octubre, para ganar en noviembre y para seguir siendo gobierno en la Argentina. Muchas gracias, gracias por el esfuerzo, que el esfuerzo no termine hoy, empieza mañana de vuelta, 60 días para dar la vuelta, para ganarle a aquellos que convocando desde el odio hoy construyeron un principio de nueva mayoría.